Ajocha.info Presos en lucha, solidaridad Tengo las muras de las prisiones Ni pies ni dispersión, ni enfermas en prisión Pues hemos hecho una concentración en solidaridad con el colectivo Presos en lucha Que llevan desde 2018 haciendo unas campañas de huelgas de hambre rotativas Y esta última campaña empezó en septiembre Y tiene como objetivo principal la excarcelación de las personas enfermas Pero aún así estas campañas van con 14 puntos reivindicativos Los cuales hemos hecho carteles de cada uno de estos puntos Que vienen siendo cosas tan fuera de la ley Como el fin de la tortura, el fin de la dispersión El fin de los fíes y del aislamiento Exigen que las instituciones penitenciarias dejen de controlar la sanidad Que esté fuera de instituciones penitenciarias Porque a la vista está que la cárcel mata Es absolutamente increíble como va muriendo gente como goteo Por una absoluta nefasta gestión de instituciones penitenciarias de la sanidad Y por una absoluta falta de humanidad y de querer hacer las cosas de otra manera También otra de las exigencias es que la metadona y otro tipo de medicaciones sensibles Digamos que también la repartan instituciones que no sean la propia institución penitenciaria Porque vemos como ante el fin de semana, días festivos o lo que sea Dan las bolsas de medicación de tres días a las personas presas Cuando muchas de ellas seguramente se regulan estupendamente bien Pero obviamente hay casos en los que esto no es así Y acaban con sobredosis de matadona o de otro tipo de medicación Muriendo en las cárceles Y bueno, este año 2019 ha habido un total más o menos de 178 personas muertas Cataluña aparte porque tiene la transferencia penitenciaria Y en lo que vamos de 2020 pues ya suman 30 personas Y estamos a 15 de febrero Vemos que esto es un genocidio por abandono institucional generalizado Y que ellas no pueden salir fuera a hacer que su voz se oiga Recientemente hemos visto como se ha reconocido el derecho de las personas presas A hablar con los medios de comunicación Pero bueno, ya veremos como esto se lleva a la práctica Desgraciadamente no tenemos tampoco mucha confianza de que se vaya a llevar debidamente Por lo tanto como sala que tan afarroa Como asociación anticarcelaria y antipunitivista Pues hemos querido visibilizar su lucha Y que de alguna manera se sepa que es lo que hay al otro lado de los muros